Prefiero ser la otra, la que se bebe de tu cuerpo cada gota La que deseas cuando el tiempo se te agota Prefiero ser la otra, la otra, la otra Con la que eres divertido y ocurrente La que conmigo te hace tonto y evidente La delincuente que ha tomado mi lugar La que te espera, la que te cuida Yo ya no quiero ser esa en tu vida Quiero el placer de una noche escondidas Dígame el nombre que yo prefiero ser la otra La que te tiene como y cuando se le antoja No ser la dama, la decente, la señora Prefiero la locura de una noche de placer hasta el amanecer Prefiero ser la otra, la amante complaciente La indecente, la prohibida La historia que aunque ocultas Forma parte de tu vida La otra, la otra, la otra La otra, la que haces tu mujer Prefiero ser la otra, la que eres divertido y ocurrente La que conmigo te hace tonto y evidente La delincuente, la delincuente La delincuente que ha tomado mi lugar La que te espera, la que te cuida La que te espera, la que te cuida Yo ya no quiero ser esa en tu vida Quiero el placer de una noche escondidas Quítame el nombre que yo prefiero ser la otra La que te tiene como y cuando se le antoja No ser la dama, la decente, la señora Prefiero la locura de una noche de placer hasta el amanecer Prefiero ser la otra, la amante complaciente La indecente, la prohibida La historia que aunque ocultas Forma parte de tu vida La otra, la que haces tu mujer La otra Prefiero ser la otra La otra La que haces tu mujer Amén